Música Tan rujo como mi sangre, azul como el cielo grande Así me enseñó mi padre a seguirte y alentarte Medellín está estrellada, la de guerra que era paisa La que llena el atanasio, la que canta tus golazos Es mi orgullo ser hincha del Medellín Me enamora, ser hinchada en poderoso me enamora Seguir siempre a mi medallo me enamora Es el equipo del pueblo, es el rey de corazones Sin vos mi vida no tiene sentido Por eso siempre espero los domingos Para poderte alentar Oh, vamos independientes Ya son 95 años de historia Unos años duros